Y entonces me impactó muchísimo el dolor que tenía la compañera, toda esa historia que tenemos impregnada en el cuerpo, en la mente, en las emociones. Haber descubierto la sanación emocional es como la cereza del pastel en todo este proceso. Y seguimos. Y estamos ya en una segunda fase, que esto ya es como el resultado de lo que nos vinieron a dejar. Sembraron la semilla y nosotras ya estamos abonando y cosechando. Estamos empezando un nuevo proceso para ser sanadoras de traumas con mujeres. A mí eso me emociona muchísimo porque lo vivo todos los días. Todas las situaciones, todos los traumas que tenemos las mujeres en función de esta sociedad tan violenta en la que vivimos. Entonces, ese nuevo amanecer trae eso. Trae nuevos conocimientos, trae nuevas fortalezas, trae nuevo trabajo. Y sobre todo, la emoción que nos hace sentir a mí y a mi equipo, que somos todas mujeres, cuando llegamos a un grupo y vemos a las mujeres que llegan con la cara marcada de todas esas emociones, de todas esas aflicciones que llevan de la casa, del trabajo, del día a día. Y cuando nos ponemos a respirar, hagan esto, hagan lo otro, y terminamos la terapia y las vemos liberadas. Entonces, ya se nota en su rostro esa liberación, se nota cómo se suaviza cada expresión, se nota cómo su voz también está más tranquila. Todas ellas se notan que se van descargadas. No se hacen individualmente para estar hoy aquí antes de mediodía. Pero lo más profundo, nuestro trabajo más profundo es la defensa para las mujeres. Entonces, esto es todo, es un todo para nosotros. Gracias. 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 Gracias.